Buen día para todos, mi nombre es Xiomara Vanessa Camargo Amaya, directora de la Escuela de Danzas Tutazúa del lindo municipio de Tutaboyacá. Y hoy, porque los niños deben bailar como niños, presento con mucho orgullo a María Fernanda Toca y Sofía Rodríguez, con nuestro montaje Un Mundo de Muñecas. ¡Bienvenidos! 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 ¿Qué hay, cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay, cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el burro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Se dio un porrazo. ¿De qué se queja? Dele espinazo. Dele bastrantos con yerbabuina y de rodajas de berenjina. Dele bastrantos con yerbabuina y de rodajas de berenjina. Y ay cómo está, cómo le ha ido y cómo le va Y ay cómo está, cómo le ha ido y cómo le va ¿Cómo está el gato? Anda muy mal ¿Qué le ha pasado? Tiene paperas De que se queja, de la cadera Se le subieron, se le bajaron Denle más tanto con alta misa Y que se abroche bien la camisa Denle más tanto con alta misa Y que se abroche bien la camisa Y ay cómo está, cómo le ha ido y cómo le va Y ay cómo está, cómo le ha ido y cómo le va ¿Cómo está el perro? Anda muy mal ¿Qué le ha pasado? Tiene la tiña De que se queja, de la piquiña Denle más tanto con eucalipto Y que se rasgue con un palito Denle más tanto con eucalipto Y que se rasgue con un palito ¿Qué le ha pasado? Tiene la tiña Y ay cómo está, cómo le ha ido y cómo le va ¿Qué le ha pasado? Tiene la tiña Ya no me canta ¿De qué se queja? Y que se cuide de las gallinas Denle más tanto con eucalipto Y al momentico se le mejora Denle más tanto con trementina Y que se cuide de las gallinas Y que se cuide de las gallinas